Hola chicos, ¿qué tal estáis? Chicos, ¿cómo lo estáis pasando? Bueno, yo estoy bien. Bueno, la razón por la que hago este vídeo... Bueno, estaba haciendo una entrevista y luego he terminado la entrevista, he empezado a leer los comentarios y luego me he dado cuenta que tengo unos cuantos suscriptores de Paraguay que llevan pidiéndome que haga una reacción sobre su país. ¿Y qué pasa? Me lo dejan siempre en los vídeos de El Salvador, de México, los vídeos que hago de Guinea y siempre me dejan los comentarios, o sea, que son fieles suscriptores y os agradezco aquí. Muchísimas gracias por ese gran apoyo. Bueno, entonces, cada vez que veía un mensaje de ellos, o sea, un comentario de ellos, la gente les ponían Paraguay no existe. O sea, me he quedado un poco así como que ¿por qué les dicen Paraguay no existe? Y se ofendían, ¿no? Se ofendían y empezaba a ver como una especie de cruce de palabras en los comentarios y me he quedado un poco a pensar por qué se dice que Paraguay no existe. Bueno, yo personalmente, si me dicen que Guinea no existe, me enfado, ¿vale? Me enfado porque sí existe. Pero, ¿por qué Paraguay no existe? Chicos, no sé, yo voy a intentar buscarlo aquí en YouTube. Estoy en YouTube. A ver, vamos a escribir Paraguay, ¿vale? Buscamos Paraguay. En ese vídeo no voy a poner el intro de mi canal, ¿vale? Pero voy a buscar Paraguay. Vamos a ver, ¿qué nos sale? Paraguay en 10 minutos. Bienvenidos a Paraguay. No estoy seguro de Luisito. Comunica. Geografía de Paraguay. Copa Mundial 2030. Paraguay. Destino en Paraguay. Aquí... Paraguay no existe. ¿Por qué dicen esto? Bueno, hay muchísimos vídeos, pero... A ver, voy a elegir este. Ok, le voy a... Voy a elegir este vídeo. Ha pasado a mi segunda pantalla, ¿vale? Veamos un poco por qué se dice que Paraguay no existe. ¿Vale? Veamos el... Paraguay no existe. Origen del meme. Ok. El oro no se origina el meme. Ok. Muchos de ustedes habrán escuchado mucho sobre el meme que dice, Paraguay no existe. Para los que no saben de qué trata, se los explicaré. El meme consiste en que Paraguay no existe para el resto de naciones. Un meme que resuena mucho en estos días de cuarentena. Todo se originó cuando el youtuber y comediante llamado José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, anfitrión de la sección Chumel con Chumel Torres en HBO, del canal de HBO en Latinoamérica, empezó a hacer chistes sobre que Paraguay no existe. Esto aproximadamente hace tres años con el video llamado, hermanos latinoamericanos, les dejaré unos fragmentos de videos de Chumel Torres. A ver, a ver. Hermanos, latinoamericanos. Es espacio en el planeta Tierra al cual transmitimos este programa con mucho cariño, excepto Paraguay, porque todos sabemos que Paraguay no existe. Si estás viendo esto y eres de México, seguro piensas, güey, a mí no me importan ni Chiapas, ¿por qué me interesa lo que pasa todavía más al sur? Si eres de Paraguay, seguramente estás diciendo, sí existimos, estúpidos, no estén jodiendo. Pero nadie te escucha. Decidimos viajar aquí por dos razones. La primera, porque está en mi contrato y dice que tengo que salir a que me dé el sol por lo menos una vez al año. Y la segunda, porque, seamos realistas, ¿quién quiere ir a Paraguay? Paraguay fue el primer país de todo el continente en aprobar el derecho al voto de todos sus ciudadanos en 1917. México lo hizo en el 57 y Paraguay fue el último en promulgarlo en el 61. Suponiendo que Paraguay exista, obviamente. Hace unas semanas hice una encuesta de países más odiados de Latinoamérica, encuesta que cancele debido a que podía generar odio y peleas. En la encuesta no tomé en cuenta a Paraguay, simplemente me olvidé, un paraguayo me lo recordó, no de la manera más amable posible, pero me lo recordó, luego incluí a Paraguay y se calmaron un poco las cosas, días después lo fui a molestar, luego le pedí perdón por lo que hice, yo si conozco a Paraguay, por la guerra de la triple alianza, la chipa, sopa paraguaya, y el idioma guaraní, en las redes circulan muchos memes de Paraguay como por ejemplo estos. Gracias por ver el video. ¡Voy a dejar esto hasta aquí! A ver, ¿por qué...? Bueno, a mí me sentiría ofendido, no os voy a mentir, que digan que mi país no existe, ¿vale? Ahora ya entiendo por qué ellos se enfadaban, ¿vale? Yo creo que un programa con tanta audiencia no tiene que ir haciendo ese tipo de cosas, ¿no? No tiene que ir diciendo cosas iguales porque eso promueve de una forma el odio, ¿no? Entonces, no es bueno, o sea... Chicos, paraguayos, los suscriptores que tengo aquí, yo sí sé, yo sabía de Paraguay y sé de Paraguay. Bueno, yo sé más de los países por el tema del fútbol, soy muy aficionado al fútbol, entonces sé mucho del Paraguay, o sea, no os sentáis mal por eso, ¿vale? Y intentad no responder porque siempre la gente son así, ¿vale? Intentad decirlo. Y la gente que estáis comentando sobre Paraguay no existe, cuando uno de ellos me deja un comentario, por favor, os lo pido, os lo pido, por favor, ese canal no vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Todos aquí somos hermanos. Mirad, yo vengo de África, soy de Guinea Ecuatorial. Me habéis acogido aquí como un latino más, ¿sí? Que compartimos el mismo idioma y así tenemos que estar siempre, ¿vale? No nos metáis en esas movidas, ¿vale? Y chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Y chicos, paraguayos, podéis pasar por mi Instagram, me dejáis lo que queréis que yo reaccione y lo reaccionaré aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!